Bueno, así empezamos y empezamos con un tema que siempre pues a todas las madres nos interesa saber. Muchas madres pensamos que las golosinas se convierten en los principales enemigos de nuestros hijos y es que por múltiples consecuencias que pueden llegar a causar, entre ellas, los parásitos. ¿Ustedes escucharon en eso de que no comas tanto dulce, no comas tanto caramelo, que se te crecen lombrices? Es verdad. Pues es lo que pensamos. La pregunta es que si los dulces realmente son los principales culpables de esto. Por eso consultamos a un especialista y veamos lo que nos contó. Atención, mamitas. Resulta habitual la creencia de que los parásitos se asocian a la ingesta de golosinas. Lo cierto es que la presencia de estos se debe a la contaminación del agua, de las verduras y de las frutas, que al no ser lavadas correctamente pueden transmitir este tipo de enfermedades. El problema está cuando todo esto está preparado en condiciones no higiénicas, cuando no son con los cuidados que necesitan. Pero ahí sí podría obviamente comenzar a causar problemas, pero no es netamente el problema del consumo de golosinas, el consumo de dulces. De ahí, ¿cuál es el otro problema que ocurre? De que a veces hay que ser muy realistas. Los niños que hacen, a veces están con el chupete, con el caramelo, se les cae al piso, se lo vuelven a meter, están junto con la mascota. Entonces, tienen este problema que hay una contaminación, que no necesariamente es porque ya vino en la golosina o en el dulce, sino que ya hubo otro agente que hizo que esto se contaminaran. Debemos recordar que para los más pequeños los parásitos causan retraso de crecimiento, desnutrición, problemas madurativos, alteraciones de conducta y bajo rendimiento escolar. Recordemos que dichas golosinas pueden ser reemplazadas por alimentos dulces de igual o mejor sabor y con alto valor nutricional. Mi primera recomendación para las madres cuando tienen todavía niños muy pequeños es que los acostumbren, que inculguen estos buenos hábitos de alimentación desde muy pequeños y que no los acostumbren a recompensarlos con un dulce, con una golosina, porque ahí ya nosotros les estamos creando el hábito, que necesiten eso. Pero ofrecerles obviamente frutas, ofrecerles... Hay variedades de postres que se pueden hacer, que son más nutritivos y que no necesitamos utilizar el azúcar refinado. ¿Cuántas veces a la semana es recomendable darle a un niño un dulce? Yo recomendaría, si a mí me lo preguntan como nutricionista, de que traten de reservarlo para ocasiones especiales, para cuando tenga alguna fiestita, algún su cumpleaños, o que quieran, por ejemplo, salir a comer en familia y disfrutar de que queremos comer un postre juntos, pero no en su día a día. En este tema, la prevención es el arma más importante para combatir los parásitos, tales como el buen lavado de las manos, el lavado de las verduras y frutas y mantener una adecuada limpieza en las áreas domésticas. Recuerda consultar al pediatra ante síntomas sospechosos de parasitosis y contribuirá a una mejor salud para tu hijo y tu familia. ¡Gracias! ¡Gracias!